Lola Cordero ¿Quién no ha cantado este año te felicito? Todos en algún momento hemos cantado o bailado esa canción de Shakira La pregunta es si esa canción tiene algo que ver con su ruptura con Piqué La ruptura de Shakira y Piqué ha debido ser de las más escandalosas del año Y en una canción, que ha sido también de las más bailadas y las más escuchadas Estaría la respuesta del porqué de la infidelidad de Shakira y Piqué ¿Cómo descubre Shakira la infidelidad a Piqué? Ella explica la letra de la canción en una entrevista y de su respuesta se desprende ¿Cómo descubre que Piqué le había sido infiel? ¿Ok? ¿Cómo lo descubre? A. Encontró ropa ajena B. Le dio un chupón en el cuello C. Faltaba comida en la heladera O. D. Le encontró otro celular O sea, es una de esas Es una Shakira lo contó En relación al video, una periodista le pregunta ¿Por qué la canción? ¿Y por qué una escena del video donde se ve algo que no lo voy a decir Porque si no les contesto la pregunta Lola Cordero, Facundo, ¿lo tiene? Sí Daniel, sí Creo que sí Bueno, den vuelta A ver Los dos ponen D, D Que sería Le encontró otro celular Y la realidad es que Error por parte de los dos En una escena del video se ve la cabeza dentro de la heladera De su partener, el chico con el que canta la canción Y la periodista le pregunta ¿Tiene que ver? Yo encontré que me engañaba dentro de la heladera Encontraba comida que se estaban comiendo y que solo comía ella No era comida que solía comer Piqué Y su comida se la estaba comiendo otra persona ¿Alguien se estaba en lo que declaró? Sí Entonces sigue todo igual Tres luces verdes de diferencia Nos vamos a un corte rápido